¿Qué es el paisaje cultural de Aranjuez? ¿Qué es el paisaje cultural de Aranjuez? Es una ferviente defensora de la alianza, está siempre buscando cómo poder incrementar los miembros de la alianza y su tesón ha hecho que desde el Ministerio por fin hayamos podido ayudar un poco a esta alianza. No solamente es defensora de Aranjuez en el campo de patrimonio mundial, sino que también trabaja en otras líneas de patrimonio cultural internacional, como son los itinerarios culturales europeos, que también lo llevamos desde nuestra subdirección y María está siempre súper presente y está presente en dos, en el de Jardines Históricos y en el de las ciudades napoleónicas. Y también tiene su presencia en la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, donde es la coordinadora de la Comisión de Juventud, Educación y Cultura de la Secretaría Regional de Europa del Sur y del Mediterráneo. Como veis, gran experta en temas de patrimonio cultural a nivel internacional y defensora de su ciudad. Os dejo con ella. María, lo siento, pero tienes media hora o incluso un poquito menos si pudiese ser. ¿Vale? ¿Vale? Perdón, lo siento, esto es la confianza. Demasiada confianza, entonces, pues he sido muy directa. No, no, está perfecta. Te dejo, María. Bueno, qué placer veros aquí. Qué placer. Por fin tenemos la ocasión de vernos, de tener este tipo de reuniones presencialmente. Y es aún mayor este placer que sea aquí, en este paisaje cultural, que sea en mi casa, en mi ciudad. Y, bueno, un especial abrazo y cariño para todos. Y espero que realmente no solo disfrutéis de Aranjuez como sede de este octavo encuentro ibérico de gestores de patrimonio, que tenemos el honor de albergar, sino que también disfrutéis de nuestra ciudad y vuestra estancia aquí, como todos merecéis. Voy a hablaros de los 20 años de la inclusión de Aranjuez en la lista del patrimonio mundial. Y a veces es difícil echar la vista atrás, a veces es difícil hacer recuento de lo que ha pasado en estos 20 años, sobre todo teniendo en cuenta una trayectoria histórica de un paisaje cultural que se ha ido conformando durante… ya va para cinco siglos y que solo tiene 20 años de un reconocimiento internacional que nos otorga una posición privilegiada, pero también en este momento del tiempo bastante comprometida y de responsabilidad, sobre todo respecto de lo que vamos a hacer para la preservación de este bien para generaciones futuras. Creo que esto es algo que nos atañe a todos los que estamos aquí, es decir, que lo que hacemos hoy, si bien ya este valor universal excepcional reconocido, tenga incidencia en que ese valor se preserve, se mantenga para el futuro. Y a veces echar la vista atrás, te das cuenta de los errores cometidos, te das cuenta de las carencias, te das cuenta de los logros y sobre todo intentas buscar referencias en las que basarte para hacer las cosas mejor en el futuro. Siempre se pueden hacer las cosas mejor. En mi presentación, que va a ser muy corta, que va a ser muy corta, no va a durar más de 20 minutos, media hora, he querido desarrollar estos temas. Primero, poneros un poco en contexto, es decir, qué es el paisaje cultural de Aranjuez, pero no quiero echar la vista atrás. Ya, por ejemplo, la alcaldesa de Aranjuez os ha puesto un poco en contexto sobre cuál es el valor histórico, cultural, patrimonial de Aranjuez. Sí, deciros que efectivamente es un bien que tiene su origen en el siglo XVI, que se basa principalmente en el tesón de la corona, en generar aquí un espacio para su uso y disfrute que luego trascendió al simple disfrute de la realeza y que con la incorporación de la ciudad ilustrada y dentro de todo este contexto, este ámbito geográfico, que también incluye las huertas y los sotos, ha creado un conjunto merecedor de estar incluido en la lista del patrimonio mundial. No voy a entrar en valoraciones históricas que, como digo, ya se han hecho antes y que seguro que en menor o mayor medida conocéis, pero veréis que en este apartado del paisaje cultural de Aranjuez vamos a poner un poco de relieve cuál es la situación actual, sobre todo en términos o con vistas a mejorar o a valorar la gestión que se hace del bien. Después entraré a hablar del 20 aniversario de la declaración, es decir, una vista atrás de estos 20 años, por supuesto muy sucinta y con ejemplos relevantes de determinados ámbitos de actuación en los que tanto la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural como el Ayuntamiento, como otras instituciones que son titulares y gestoras del bien han llevado a cabo. Y, por último, hablar de retos de futuro. Y para hablar de los retos de futuro voy a valorar primero qué referencias, es decir, en qué modelos nos podemos fijar, en qué pistas hay para seguir respecto de la gestión y luego cuáles son los desafíos específicos, digamos, aterrizando esas referencias en el paisaje cultural de Aranjuez, cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos. Bien, entrando en materia, este es el paisaje cultural de Aranjuez, esta es la zona núcleo del paisaje cultural de Aranjuez. Como veis, hay un casco histórico que veis en la parte de abajo que correspondería a la ciudad ilustrada, que no corresponde a todo el ámbito de la ciudad de Aranjuez, solo al casco histórico. Tenemos en morado el Jardín del Príncipe y el Jardín de la Isla y también el Palacio Real, es decir, aquel ámbito que concierne a la zona real, a la zona que gestiona patrimonio nacional. Tenemos también en verde los sotos históricos, tenemos algunos ámbitos de propiedad individual. Así solo por lo que os estoy diciendo podéis dar cuenta de un hecho básico a la hora de gestionar este paisaje cultural, y es que la titularidad es múltiple y, por tanto, este hecho hace que la dificultad de la gestión sea aún mayor. Es decir, nos encontramos con que dentro de un ámbito geográfico relativamente pequeño, como paisaje cultural, que cubre un territorio, tenemos a siete titulares distintos para su gestión. Estoy hablando en concreto del Ayuntamiento de Aranjuez, por supuesto, en lo que concierne al casco histórico de patrimonio nacional, que tiene un gran peso no solo histórico, sino también de responsabilidad administrativa respecto de este paisaje cultural. La Comunidad de Madrid, toda la zona verde que veis ahí en ese mapa, lo gestiona el Instituto Madrileño de Desarrollo Agrario, es decir, una entidad que depende de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y que, digamos que entre sus objetivos, para daros una pista, entre sus objetivos principales no está la preservación patrimonial, tiene otros objetivos diferentes. Es decir, sí tiene consideración a la preservación, pero no estrictamente con una visión patrimonial o histórica de esa preservación. Esto ya también nos puede dar indicios de ciertas dificultades con las que nos vamos a encontrar a la hora de gestionar este conjunto o este ámbito territorial que veis dibujado en la pantalla. Vemos también incluso que ADIF, es decir, la red ferroviaria española, para quien no lo sepa, tiene su parte en este paisaje cultural. Es toda la parte que está dibujada en marrón y es que, además, curiosamente, si veis el trazado ferroviario por Aranjuez, rompe completamente un trazado histórico del Soto del Picotajo del siglo XVI. Me gustaría tener un puntero, no sé si esto… para poder señalar. Bueno, es esta parte de aquí marrón que veis que rompe todo el trazado del Soto del Picotajo que tiene su origen en el siglo XVI y ese trazado de ADIF rompe todo ese trazado. Luego tenemos varios propietarios individuales. Tenemos a la Confederación Hidrográfica del Tajo. Hay un elemento vertebrador en todo este territorio, que es el río Tajo y, por ende, el río Jarama, que lo limita en su zona más occidental. Y, además, tenemos a algunos propietarios privados. Así, a pote pronto, nada más empezar, podéis imaginaros lo difícil que es conjugar los intereses, las competencias y los objetivos de todas estas instituciones en una única dirección, que es la preservación del patrimonio. Bueno, pues este es el escenario en el que tenemos que, digamos, vivir el día a día de la gestión de este paisaje cultural y sobre el cual, digamos, va a rotar, digamos, la dificultad o los retos de futuro, los desafíos de futuro para la gestión. Bien, pues aún así, en 2001, 14 de diciembre, algunas de las personas que estaban por aquí incluso estuvieron presentes personalmente en ese momento. Aranjuez es declarada paisaje cultural patrimonio mundial. Fijaros, según el país, lo es por sus jardines y sus monumentos. La Unesco declara Aranjuez paisaje cultural de la humanidad por sus jardines y sus monumentos. Habéis visto el plano de antes, ¿verdad? Y, sin embargo, la Unesco declara Aranjuez paisaje cultural por sus jardines y por sus monumentos. Ese es el inicio. Fijaros qué clarísimo teníamos entonces lo que era el paisaje cultural de Aranjuez para que en la prensa se diga que eran los monumentos y los jardines de Aranjuez los que hicieron que se incluyera en la lista del patrimonio mundial. Ya tenemos ahí un gran reto. Estamos viendo el escenario todavía de en qué circunstancias nos vemos desde el año 2001 para empezar a gestionar este sitio patrimonio mundial. Es verdad que desde el año 83 Aranjuez tenía reconocido su casco histórico, era reconocido por la ley como conjunto histórico-artístico. Es verdad que algunos de los edificios que había en Aranjuez ya desde el año 1931 tenían reconocimiento y protección especial. Pero un reconocimiento internacional de tal calibre como es incluirnos en la lista del patrimonio mundial y esa idea que tenemos de él aparece en los periódicos como que radica en los jardines y los monumentos de Aranjuez, cuando, como vemos, la perspectiva es mucho, mucho más amplia. La visión de un paisaje cultural, por definición, es mucho más amplia. Entrando ya en materia sobre qué se ha hecho en estos 20 años y haciendo unas breves pinceladas, obviamente no vamos a entrar a fondo, breves pinceladas sobre en qué se ha ido trabajando durante estos años, es decir, cómo se ha ido afrontando la realidad de estar dentro de la lista del patrimonio mundial, cómo nos hemos tenido que ir educando en esta nueva situación en la que este paisaje cultural se encontraba, ese reconocimiento internacional, haciéndonos cargo de la responsabilidad que eso suponía. He querido dividir en varios apartados estas actuaciones, lo que he llamado actuaciones, y son aquellas que tienen que ver primero con la gestión, la difusión y la representación del paisaje cultural en diferentes ámbitos. Para empezar, se creó la actual Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, que si bien procede de una fundación previa que se llamaba Fundación Aranjuez Natural, en esta versión actualizada, llamándose ya Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, sí que nos centramos más o sí se centra más en la modificación de sus estatutos en el contexto paisaje cultural patrimonio mundial, en el hecho de que Aranjuez haya sido incluido en la lista del patrimonio mundial. Es de remarcar que en esta fundación, en el patronato de esta fundación, están todos y cada uno de los titulares del bien paisaje cultural, es decir, todos esos gestores a los que os hacía referencia cuando veíamos ese ámbito, esa zona núcleo del paisaje cultural, están representados en esa fundación. Esa fundación nace con vocación de constituirse en un órgano de gestión del paisaje cultural, cosa que finalmente no ha conseguido, o no todavía. Nunca se pierden las esperanzas. Pero, y sigo adelante, seguimos trabajando en esa línea, se han hecho varios trabajos, entre ellos el coordinar en un momento determinado del tiempo la redacción del plan de gestión del paisaje cultural de Aranjuez, que ha sufrido todo tipo de avatares, con el que llevamos más de 13 años trabajando, en el que llevamos más de 13 años trabajando, que todavía necesita depurar ciertas cosas, pero, sin embargo, bueno, pues por lo menos sí se ha hecho ese ejercicio, sí se ha hecho el esfuerzo. Y, bueno, sí que me satisface decir que sí se llegó a un punto en el que todas las instituciones sí que se comprometieron y estuvieron presentes en la redacción de un documento base, como muchos de vosotros aquí sabéis, que creo que supuso un gran avance respecto de lo que existía previamente. Tenemos en 2015 otro hito, que es la ratificación de la definición del valor universal excepcional, la petición de la UNESCO, algo que también la prensa, curiosamente, identificó como que la UNESCO nos otorgaba valor universal excepcional, como si no lo hubiéramos tenido antes, como si el hecho de estar en la lista del patrimonio mundial fuera, no sé, un hecho gratuito y que solo después de 14 años finalmente la UNESCO nos hubiera otorgado ese valor universal excepcional. Nuevas malinterpretaciones y, digamos, comunicación perversa sobre lo que realmente hace que estemos en esa lista, lo que realmente hace que tengamos este reconocimiento internacional. El valor universal excepcional que se sobreentiende a cualquier sitio desde el momento cero de su inclusión en la lista del patrimonio mundial resulta que nos lo otorgano en 2015 cuando, según la prensa, UNESCO nos declaró ese valor. No, se ratificó ese valor, se puso, como decía Laura, blanco, no es como negro sobre blanco, exactamente se definió cuál era el valor universal excepcional de Aranjuez. Bueno, eso es algo en lo que también se trabajó, era algo que estaba pendiente, no es que no lo tuviera antes, es que había que definirlo y también se trabajó en esto en este periodo. También hemos hecho varias actividades de difusión y comunicación a nivel local, nacional e internacional. Los que me conocéis y los que conocéis el trabajo de la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural sabéis cuánto y con qué intensidad hemos trabajado en este sentido, y no solo en el ámbito cultural, sino también en el ámbito turístico con representación en varias ferias de turismo internacional. En el ámbito del networking, del trabajo en red, ha mencionado ya María el interés que hemos tenido desde Aranjuez a lo largo del tiempo y nuestro tesón en poner en marcha, mantener, darle vida a una idea que surgió en 2008 y que creíamos importante y sobre todo que creemos que tiene un gran futuro que es crear una red, un grupo de trabajo o, bueno, en realidad, aunar esfuerzos y recursos entre los diferentes paisajes culturales bajo el nombre de Alianza de Paisajes Culturales Patrimonio Mundial. Es verdad que igualmente ha tenido sus momentos de alza y sus momentos de baja, algunos que estáis aquí lo conocéis bien a fondo, ¿verdad?, pero ahí seguimos al frente. Me enorgullece mucho decir que finalmente el Ministerio de Cultura nos ha dado un apoyo nominativo, lo cual supone un reconocimiento también a un trabajo durante mucho tiempo muy difícil que ha contado con el apoyo de algunos compañeros que tengo aquí y que no puedo dejar de subrayar porque sin el esfuerzo de sitios como la Sierra de la Tramuntana, como Ibiza, como el Palmeral de Elche, como las médulas, la gente de Granada, esto no hubiera podido subsistir y, sin embargo, aquí estamos intentando fortalecernos cada vez más. A Madrid os animamos para que os sumáis también, dicho sea de paso. Y es, insisto, un esfuerzo que creemos interesante y que creemos que pone en contexto y, sobre todo, da valor, da fuerza, oposiciona a los paisajes culturales en el contexto ibérico, puesto que Sintra también es parte de nuestra asociación. En el contexto ibérico, digo, da fuerza, pone en valor el papel que los paisajes culturales tienen dentro de la lista tanto portuguesa como española. También hemos trabajado en la creación, porque somos socios promotores de la red europea de jardines históricos. Cuando en 2015 se celebró aquí el quinto folgo consultivo de itinerarios culturales europeos, un grupo de personas casi, diría que tomando un café, tomamos conciencia de la posibilidad que existía para poder crear esta red y, bueno, empezamos trabajando poco a poco entre el Ayuntamiento de Jópez de Mar, la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural y el Ayuntamiento de Aranjuez y el Laboratorio para el Tubismo y Patrimonio de la Universidad de Barcelona para crear un núcleo lo más fuerte posible que pusiera en marcha esta iniciativa que, bueno, me satisface decir que hace poco consiguió la mención de itinerario cultural europeo del Consejo de Europa, finalmente, y que ahora cuenta con más de 39 jardines históricos a lo largo y ancho de la geografía europea. Nosotros lo hacíamos en representación de los jardines históricos de Aranjuez, que si bien no los gestionamos, sí queríamos poner de relevancia en este contexto de esta red y de este itinerario cultural el valor único que tienen estos jardines dentro de la construcción de Europa. Sigo rápido, también la federación, nuestra participación en la Federación de Ciudades Napoleónicas, también un itinerario cultural europeo ya existente. En la OCPM, como ya mencionaba María, no voy a repetir, intentamos tener un papel muy, muy proactivo, tanto es así que próximamente en Ébora, ¿verdad, Miguel?, vamos a celebrar un encuentro de jóvenes embajadores del patrimonio mundial dentro de nuestra Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo. Esto es una iniciativa que se tomó desde Aranjuez dentro de esa secretaría y que va recorriendo por diferentes sedes, en este caso, del 10 al 13 de mayo estaremos en Ébora, con mucho gusto, pues reuniendo allí a jóvenes embajadores de nueve ciudades pertenecientes a esta secretaría regional que van a intercambiar experiencias, proyectos e ideas sobre la calidad de vida en los centros históricos, es algo interesante, también otra iniciativa a tener en cuenta, nuestra participación en encuentros nacionales, ibéricos, como es este, y otras iniciativas que menciono ahí, bueno, que entre otras muchas, son algunas de las más relevantes, es decir, creo que en el contexto del networking y quizá también en el de las relaciones internacionales hemos hecho un buen trabajo, podría decirse. Hay varias intervenciones ya, digamos, de gran calado también, lógicamente, he hecho mención, insisto, solo a algunas, y más allá de que las podáis leer o que mencionemos algunas juntos, quiero que os fijéis como algunas de ellas son llevadas a cabo por algunas de las entidades titulares y algunas de ellas son fruto de la colaboración entre varias de ellas, y es algo que quiero subrayar porque sí que es algo a lo que volveré posteriormente. Bueno, proyectos de inversión a través de la Fundación Aranjuez Paisaje Cultural, que, digamos, va a afrontarse próximamente por una aportación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, rehabilitación del Centro Cultural Isabel de Farnes, y os sigo para abajo, teniendo en cuenta, por ejemplo, Limidra ha recuperado los trazados históricos en los sotos y los huertos, replantando algunas especies, el Ayuntamiento está trabajando en la recuperación del trazado de Sabatini, Patrimonio Nacional también ha tenido grandes intervenciones durante todos estos años, menciono algunas, la rehabilitación de las cubiertas de plomo, el nuevo montaje museográfico del Palacio, la nueva iluminación artística y monumental, la restauración de la capilla y de la doble escalera de Felipe II, la restauración de la Fuente de la Mariblanca de la Plaza de San Antonio, la Casa del Labrador, que mencionaba también la presidenta, en cuanto a la confederación, y, bueno, algo muy reciente que quiero mencionar y que no quede así de pasada solo, la restauración de la montaña rusa y de la huerta de la primavera, que espero que visitéis, porque no he tenido todavía el placer de verlo, pero creo que ha quedado espectacular, os animo a hacerlo, el mantenimiento y la restauración de canales de riego y de sistemas tradicionales que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero si veis, la mayoría de las acciones, muy pocas de ellas, son algo que se haya hecho un trabajo conjunto. Incluso la propia Universidad Rey Juan Carlos, en este edificio en el que nos encontramos ahora, como ha dicho la alcaldesa de Aranjuez, el cuartel de las guardias de Corps, fue recuperado por la universidad. También ahora, próximamente, inaugurará el histórico hospital de San Carlos, aquí en Aranjuez, otro edificio histórico que estaba perdido y que la universidad ha recuperado. La mayoría de estas acciones son acciones individuales. No se ha trabajado tanto de manera coordinada o de manera conjunta. Y, insisto, más allá de que ha habido muchas actuaciones, de que, obviamente, a lo largo de 20 años las actuaciones son relevantes, bueno, pues, me gustaría poder decir en un futuro que algunas de ellas, las que se vayan a hacer de aquí en adelante, han sido frutos de la colaboración, de la cooperación entre las diferentes Administraciones. Para dar paso ya a la tercera parte de mi presentación, y última, María, ya solo quiero hacer una reflexión antes de empezar. Cuando me planteé ver cuáles son los retos para el futuro, cuáles son los desafíos que abordar, cómo hacer que de esos retos y de esos desafíos se conviertan en logros para el futuro, lo primero que pensé es que tendría que tener algún tipo de referencia para saber hacia dónde dirigirnos. Es decir, esto no puede ser fruto de lo que piense una única cabeza, sino que no tenemos que obviar el hecho de que estamos en un sitio patrimonio mundial y que hay un montón de literatura al respecto de cómo se han de hacer las cosas y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Bien, y cuando pensé en esto, lo primero que se me cruzó por la cabeza fue dos palabras que seguro que a todos nos suenan mucho. Esto de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible. Parece que es el escenario en el que actualmente se están desarrollando, se están llevando a cabo todas las acciones o en el que, digamos, todo lo que pensemos tiene que tener ese trasfondo. Bueno, para empezar, lo que intenté es buscar referencias desde el ámbito más alto, referencias en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en concreto, leyéndolos, ver qué tipo de referencias me iban a servir a mí para traerlas, para aterrizarlas en el paisaje cultural de Aranjuez, para saber cómo se tienen que hacer las cosas, en qué modelo nos tenemos que fijar de aquí en adelante. Y en el objetivo 11 encontré algunas referencias. Es aquel que se refiere a las ciudades y comunidades sostenibles. Y habla en particular de la participación y, perdón, de la gestión participativa y de la planificación para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural. Bueno, sabemos que ya este objetivo de desarrollo sostenible sí que tiene un reconocimiento del patrimonio cultural y natural. Bueno, el objetivo 17 habla, además, de alianzas para lograr esos objetivos. Alianzas, es decir, establecer asociaciones inclusivas también a nivel local. Esto estoy extrayendo cosas que me sirven. Por supuesto, todo esto tiene un contexto de aplicación muchísimo más amplio. Un espectro que va mucho más allá de este paisaje cultural, del patrimonio histórico. Es decir, pero buscaba referencias para luego traerlas a mi terreno. Bien, ¿cómo es esta? Alianzas para lograr los objetivos. Establecer asociaciones inclusivas también a nivel local sobre la base de una visión y unos objetivos compartidos. ¿Os acordáis de esta imagen de visión y misión que tanto se ha hablado en la UNESCO? Bueno, aquí tenemos el origen, ¿no? Desde mi punto de vista, tenemos que tener una visión y unos objetivos básicos. Básico, compartidos, subrayo, compartidos. Pero ahondando un poco más, buscando esas referencias y ya yéndome a la UNESCO, a un contexto más desde el ámbito cultural, trayéndome a mi terreno, al terreno del patrimonio, esa búsqueda de referencias, la tengo claramente en las recomendaciones sobre el paisaje histórico urbano de 2011, hace 11 años que tenemos estas recomendaciones, pero que tienen, desde mi punto de vista, un gran valor todavía, mucha vigencia. Y fijaros, a la hora de buscar esta referencia, lo primero que me llamó la atención es la definición que hace esta recomendación de la UNESCO respecto de lo que es el paisaje histórico urbano. Y dice que el paisaje histórico urbano es la zona urbana resultante de una estratificación histórica de valores y atributos culturales y naturales, lo que trasciende la noción de conjunto o centro histórico para abarcar el contexto urbano general y su entorno geográfico. Este contexto general incluye otros rasgos del sitio, principalmente su topografía, su geomerfología, su hidrología, características naturales, su medio urbanizado, tanto histórico como contemporáneo, sus infraestructuras, tanto superficiales como subterráneas, sus espacios abiertos y jardines, la configuración de los usos del suelo, su organización espacial, las percepciones y las relaciones visuales y todos los demás elementos de la estructura urbana. También incluye los usos y valores sociales y culturales, los procesos económicos, los aspectos inmateriales del patrimonio en su relación con la diversidad y la identidad. A mí esto me suena mucho, a mí esto me suena mucho, lo identifico mucho con el paisaje cultural, lo identifico mucho con el paisaje cultural de Ananjuez. Es verdad que el paisaje histórico urbano, digamos, supera la visión de patrimonio mundial, en tanto que el patrimonio mundial limita su concepto a aquellos ámbitos de valor universal excepcional, cosa que el paisaje urbano no los trasciende, digamos que los supera, pero sí que identifico lo que es un paisaje cultural en el ámbito UNESCO, en el ámbito patrimonio mundial, con la definición que hacen las recomendaciones sobre el paisaje histórico urbano. Con lo cual, creo que puede ser una referencia bien interesante para seguir y, sobre todo, viendo cuáles son el desarrollo de estas recomendaciones. Y ahora vais a ver por qué. Para empezar estas recomendaciones, hay algo que me gusta mucho sobre lo que dicen, es que les pide a los Estados miembros que adopten medidas y el marco legislativo imprescindible. Hoy no podemos entender la gestión si no hay un marco legislativo que lo avale. Bueno, pues esta recomendación pide a los Estados miembros que adopten las medidas y el marco legislativo institucional adecuados con miras a aplicarlas. Esa es la base. Empieza con esa redacción. Empieza diciéndonos que sin una ley que nos avale no podemos seguir avanzando en estas recomendaciones. Pero, además, dice que el desarrollo sostenible exitoso requiere de una visión definida y unos objetivos. Vuelvo a lo que ya habíamos hablado antes en el objetivo 17, sobre una visión y unos objetivos compartidos. Bueno, también lo menciona el paisaje histórico urbano. También hace referencia, al igual que el objetivo 17, a las alianzas inclusivas a nivel global, nacional, regional y local. Y también a aquellas alianzas público-privadas para movilizar e intercambiar conocimientos, recursos, tecnologías y especialización. En esa línea sí que hemos trabajado. Yo creo que este ámbito del networking ya sí que tiene un sustento y que, sobre todo, es algo que debemos seguir insistiendo para el futuro. Así nos lo recomiendan. Bueno, acciones de capacity building, es decir, de creación de capacidades. No podemos seguir improvisando. Tenemos que ser conscientes de la capacidad de formarnos en la gestión del patrimonio. Es necesaria esa capacitación. Y es un elemento clave para implementar los objetivos, obviamente. Todo ello bajo una coherencia normativa e institucional, ¿vale?, normativa para que no haya incongruencias respecto a diferentes ámbitos normativos que hay veces que se confrontan entre sí. Por ejemplo, a veces, y ya también me traigo esto a mi campo, hay veces que encontramos esas confrontaciones entre el ámbito medioambiental y el ámbito patrimonial. Y luego el institucional, que parece que somos incapaces de ponernos en contacto o incluso de acordar acciones que, hechas de manera coordinada, tendrían un efecto multiplicador y que, hechas de manera individual, pues a lo mejor no lo tienen tanto. Y también respecto de la planificación y la evaluación de los resultados de las acciones que llevemos a cabo. Voy a intentarlo. Bien, gracias. Bueno, habla en concreto de nuevos instrumentos de gestión. Y aquí he querido incorporar este párrafo porque me parece especialmente interesante. Termino. Estoy terminando, de verdad. Vale. Me parece especialmente interesante y es algo que también se ha mencionado aquí, pero que creo que tiene un especial valor a la hora de ver hacia dónde tendremos que dirigirnos. Y es que dice que la gestión ha evolucionado en su concepto y ya no se centra en los monumentos arquitectónicos, sino que tiene que tener una visión más amplia, que incorpore los procesos sociales, culturales, económicos, las interrelaciones, la organización, las conexiones espaciales, el entorno natural, el legado de la historia. Y, curiosamente, a todo esto lo llama planteamiento paisajístico de la gestión. Me encanta el nombre. Planteamiento paisajístico de la gestión y de la conservación. Bueno, sigo rápido para adelante, pero, fijaros, habla también de integración de las recomendaciones en las políticas de desarrollo urbano. Habla de herramientas concretas. Es decir, no solo dibuja escenarios, no solo te dice sobre qué bases hace estos planteamientos, sino también qué herramientas hay que utilizar para llevarlos a cabo. Incorporación de métodos participativos, conocimiento y planificación para proteger la autenticidad y la integridad. Aquí tendrían perfectamente cabida los estudios de impacto patrimonial. Por ejemplo, los sistemas normativos, herramientas financieras, obviamente, apoyos a las economías locales vinculadas al patrimonio histórico, la capacitación, la cooperación internacional. ¿Puedes dar adelante, por favor? Bien, y sobre todo, ya sí que finalmente aterrizando en Aranjuez, cuáles serían los desafíos, después de este escenario que se han planteado, después de buscar todas estas referencias, después de saber cuáles son las recomendaciones, el modelo a seguir, cuáles serían los desafíos específicos para el paisaje cultural de Aranjuez. Bueno, desde mi punto de vista, es imprescindible definir unos objetivos conjuntos. No vale solamente esos trabajos individuales que se vienen haciendo, sino hay que tener una visión, una idea a medio o largo plazo de lo que queremos que sea el paisaje cultural. Pero una visión conjunta, consensuada, no vale que sea individual, insisto, tiene que ser consensuada. Tenemos que ver el puzzle completo. No vale que cada uno ponga su pieza cuando le corresponda para formarlo. Tenemos que tener una visión general, conjunta y consensuada de lo que es el paisaje cultural. Es necesario reforzar las alianzas, porque es necesario trabajar sobre una gestión integral y coordinada de las instituciones y de los actores que gestionan el paisaje cultural. Pero con un compromiso de aportación de recursos, recursos humanos, recursos económicos, recursos intelectuales, pero, insisto, coordinada y conjunta. Que sea coherente con esa visión, con esa imagen consensuada. Y, por último, creo que es el momento de poner en marcha y de aprender, finalmente, sobre un nuevo modelo de gestión. Un nuevo modelo de gestión que incorpora nuevos actores, que incorpora nuevas herramientas, que incorpora también nuevas variables que no se han tenido en cuenta antes y que, sobre todo, incorpora nuevos compromisos. Bueno, pues ahora sí, he terminado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.